Famosas Semitas, Chiles en Nogada, en fin, un paraíso gastronómico. Solicita informes con nuestro personal o en nuestra página web, BigTours.mx. Estamos listos para iniciar. Recuerden, no deben levantarse, sacar manos o cabeza, y el uso de sobrillas, y semestrís, está prohibido. El Zócalo de Puebla. Esto fue uno de los primeros espacios definidos por el asentamiento español en el siglo XVI. Aquí se llevaban a cabo las asambleas públicas. Se establecían los mercados, la Plaza de Toros, y se realizaban los juicios públicos de la Inquisición. Encontramos en el centro la Puente de San Miguel Arcángel, primer santo patrono que tuvo esta ciudad. En las cuatro esquinas de esta plaza, existen cuatro estatuas que fueron regalo de las comunidades extranjeras que se establecieron en esta ciudad a principios del siglo XX. Fundación de Puebla. Puebla, a diferencia de otras ciudades de la Nueva España, no existía como población antes de la llegada de los españoles en 1521, por lo que no fue asignada a ningún encomendero ni conquistador. Era una zona despoblada, colindante de varios señoríos prehispánicos conocida con el nombre de Huixirapan o Río de Corínez, por la abundancia de botes de agua dulce y de estas aves. Los franciscanos habían llegado a la Nueva España con el propósito de crear una nueva civilización de paz a semejanza de la ciudad celestial de Jerusalén. La corona española buscaba llevar a cabo un experimento social utópico para colonizar y proteger a sus nuevos súbitos en estas lejanas guerras de su reino. La segunda audiencia, representada por el oidor, don Juan de Salmerón, con la autorización de la reina Isabel de Portugal, el primer obispo de la recién fundada diócesis de Tlaxcala, que dominico fray Julián Garcés, quien franciscano fray Torino y el de la reina de Portolimía se interesaron y responsabilizaron de juntar una bubla de españoles. Así, el 16 de abril de 1531, se realizó una misa con la que quedó establecida esta nueva fundación, que recibirá el título de ciudad el 20 de marzo de 1532, a través de un documento firmado por Isabel de Portugal, que se conoce como Cédula Real. En 1538, se logra que la misma reina conceda un escudo de armas de esta ciudad de Los Ángeles. La reina ordena la iluminación de impuestos durante 30 años para fomentar el crecimiento en la población. La Catedral Angelopolitana. Las torres de la Catedral de Puebla siempre han impactado por su tamaño a chicos y grandes. Es uno de los recintos religiosos más bellos de México. Mide 74 metros desde la base hasta la torre, y se le considera la más alta de América Latina. Su construcción data del año 1575, debido a que la anterior presentaba daños irreversibles desde 1561. El autor de la traza fue Francisco Becerra. Arquitecto español, consultor también de la Catedral de Lima, Perú. Empezó la construcción por órdenes de Enrique de Almanza. La Catedral, con su combinación de estilos renacentistas, barrocos y no clásicos, se toma también como cela de las bellas artes que en su interior encontramos, pinturas, escultura, carpintería de gran calidad artística y pueden considerarse como joyas únicas del arte universal. La torre norte, es decir, la que está rumbo al Zócalo, es la única que tiene campanas. La más grande fue llamada Santa María de la Concepción, y rebautizada después como Doña María Palafox, en honor al famoso obispo Juan de Palafox y Mendoza. Cuenta la leyenda que cuando esta campana, que pesa más de 8000 kilogramos, estaba lista para ser colocada en la torre, empezaron a surgir preguntas sobre la forma de cómo la subirían. Y pasaron los días, las noches, y no encontraban respuesta. Entonces sucedió un milagro. Una mañana, cuando los trabajadores que colocarían la campana, llegaron al atrio de la Catedral. Se dieron cuenta que no estaba. Algunos pensaron que se la habían robado. Pero, ¿cómo robarse una campana tan pesada? Ya buscaron por todos lados. Y nada, hasta que alguien miró hacia arriba y encontró que la gran campana estaba colgada dentro de la torre. Los ángeles se encargaron de subir la campana. Es así que surge la leyenda de los ángeles. En su interior encontrará el altar del perdón, las capillas, el ciprés, el coro, el retablo de los reyes, la sacristía, la capilla del octavo. Así que, no dejen de visitarla. A su derecha se encuentra la plazuela de los sapos. Antiguamente se le llamaba Donata. Se le conoce con este nombre porque cuando el río de Almoloya y de San Francisco se desbordaban, hasta aquí llegaba el agua que se quedaba estancada por varios días. Este era el lugar predilecto para que miles y miles de sapos probaran día y noche. Los fines de semana, este callejón se convierte en un bazar de antigüedades, donde puede encontrar muebles rústicos y restaurantes. Los barrios indios. A diferencia de otras ciudades no poespanas, el experimento social de la fundación de la ciudad de Los Ángeles implicó su construcción en un lugar donde no hubiera un asentamiento importante de indios, precisamente por su característica de fundación española. Por lo tanto, no existía un pueblo. La escasa población española requería del servicio de la abundante mano de obra indígena. Esto implicó que población indígena de zonas anglaires, pero ya desplazadas hacia el pueblo. La identidad correctiva en los barrios se centraba alrededor de la fundación del santo local, y el margen de la ciudad que lo representaba. Barrio de Analco, al frente se encuentra en las torres de la iglesia de Analco, del siglo XVI dedicado al ángel custodio. Analco fue uno de los barrios indígenas más importantes de la ciudad de Puebla, que se fundó en 1531. Este barrio aún conserva características tradicionales, como el trazado de sus calles embotadas con piedras de ríos. En este se coloca en los fines de semana un bazar de artesanías. Analco, en náhuatl, significa al otro lado del río. En su interior se encuentra la escultura del Señor de las Tres Caídas. Su cartilla se hizo con las limosnas que donan los comerciantes de la NAO de China. El puente de Ovaldo. Este se mandó a construir en el siglo XVIII para uso particular del Señor Agustín de Ovaldo y Villavicencio. Es que el único puente sobreviviente a todas las modificaciones que ha tenido esta ciudad. En este puente, abundaban muchos que seguían para comunicar la ciudad, ya que estaba dividida por el río que cruzaba sobre lo que hoy es uno de los bulevares más transitados, y ahora puedes dividir a las clases suciadas. Muy bien, así como dice Manzano, de nuestro lado izquierdo, vamos a observar esta obra modernista, corona amarilla, de Chalilani, a los siguientes con el punto de trabajo, al mejor conocido, un grupo de Sebastián. Esta obra modernista y la propiedad de Gustavo es considerada también una calciada de tiempo, en el que se puede continuar con los estudiantes que están en cuenta, y dos años de cobrar la provincia que han estado viviendo a México. Seba a cerca de 29 horas. Son las personas que han convertido en el caballito de la ciudad de México, y los años del Milenio de la Tana, la edición de Juárez en 10.000. A su fecha, vendimos a la Plaza Comercial San Francisco. En el apachón a la de esta plaza, se busca respetar la vieja estructura de la máquina textil. Al interior de esta plaza se encuentra un centro comercial, está ubicado en el Antiguo Bajo de los Vídeos, en formada parte de una de las cuatro divisiones del Barrio de Alarco. Era un ciclo mundial, trabajaba en barro y debido a esto, desde el siglo XVI se asentaron vidrieros y alfareros que producían losa común, amarilla, blanca y colorada, además de objetos de vidrio y barro vidriado como cazuelas, jarritos, etc. Actualmente, aún hay talleres que producen este tipo de artículos. A su derecha, el centro de convenciones llamado William O. Jenkins. Anteriormente, estos espacios eran inicios textiles del siglo XIX y XX. Actualmente, este centro de convenciones es el recinto más objetivo funcional para llevar reuniones y eventos. Fue inaugurado en 1994. En 1994, es el único del país que está ubicado en un centro histórico. A su derecha, el Pírculo de San Francisco. En 1532, siguiente año de la fundación de la ciudad, los franciscanos ya tenían asignados sonares, el agua para la edificación de, dentro, la iglesia de Cisle, en el cuarto de la fundación antropolitana, toda procesión de las tierras, y dentro de los cifres de Bucetzingo, los primeros colegios con el piso. En 1582, se concluye la iglesia, el fiel. En el cuarto de la fachada de este templo, está cubriendo de ladrillos, calavera y caldera. Al infierno de este templo, se encuentra la capilla de Braco Sebastián de Aparicio. Y el cuarto aún se conserva en una urna de plata. En Ciudad de Están se encuentra una pequeña figura estofada de 30 cm traída por Hernán Cortés desde España, se reconoce como la unión de un costador. Muy bien, estamos pasando por saber lo que es una parte de los barrios antiguos y los barrios indios, llamados así, ya que fue una ciudad hecha por y para los españoles, es por eso que únicamente podía vivir en la mejor zona de los españoles. Esto es de nuestro lado izquierdo, que era la mejor zona de la ciudad y donde vivían los españoles. En nuestro lado derecho se encontraban estos barrios antiguos o barrios tibios, que eran donde vivían los indígenas que trabajaban para los españoles, por eso se le nombran así a estos barrios, barrios como es el barrio de Analco, el barrio de La Luz, el barrio de El Alto, el barrio de Chaminetla, y estos son algunos de los barrios antiguos que conforman una parte de lo que es el centro histórico de la ciudad de Puebla. Así como vamos a ir avanzando al frente, tenemos esta bonita casa que pertenece al coronel Esteban de Antuñano. Él compró esta casa en el año 1829, esta era su casa de campo, y con el tiempo la convierte en una de las primeras fábricas textileras a vapor, nombrándola la educación de los indígenas. En nuestro lado izquierdo vamos a observar una estatua del coronel Esteban de Antuñano, y como les digo, él fue el iniciador de las fábricas textileras aquí en la ciudad de Puebla. Con el tiempo él va a colocar una fábrica muy importante, ya que fue la primera fábrica textilera mecánica llamada la Constancia Mexicana. Para construir esta fábrica, para colocar esta fábrica, mejor dicho, él más le trae maquinaria desde Europa. La maquinaria que hizo la visita era más moderna, pero también era más pesada. Cuando intentan tratarla, el barrio que la iba a tratar a los importantes ojos, dominó, y en los ojos. En un segundo encuentro, esta maquinaria fue robada. Cuando le intentan por creerse, la ocasión, realmente el barrio que la iba a tratar a la nubesía, era muy importante, el barrio que la iba a tratar de hacer también, es que está de acuerdo inteligente de Andalucan que esta maquinaria llega, pero no se veía ningún problema. Cuando la reacción ha llegado a la ciudad de Puebla, la ciudad de Puebla, en la planta, en la zona de la Constancia Mexicana, en la zona de la naturaleza, en la zona de la zona de losряigos, a la zona de la habitancia, en la zona de la zona, en la zona de lasrelas, en la zona de la zona, en la zona de la zona, en la zona de la zona, en la zona de la zona. En este momento, estamos ostensando nuestro acceso a la Catedral de Catedral, en donde se muestra el Gran Centro Sibido 5 de Mayo. Antigamente, este cerro se llamaba Cerro de Arqueña de Pepec, y en este cerro, se expandió a la cantera con la que se construyó la capital y los edificios en el centro histórico. Gracias por ver el video. aquí en pueblán 1953 la mandaron a ser en conmemoración de los 100 años de la aparición de la virgen de lourdes en francia está hecha con piedra de caldera de este mismo cerro del cerro de acudir llame de tepe aquí tenemos el primer estadio que hubo en la Ciudad de Troja en mayo de 1952 montando el estadio Danzo Sanacosa y fue el sede de los dos alunos de 1961 y después de eso que con el tiempo le van a agregar el nombre de olímpico y es como se sigue llamando hasta la fecha estadio Danzo Sanacosa tiene una capacidad para 25 mil adicionados en el día 16 de octubre de 1981 en este estadio se presentó la vivienda de Malta Queen con Ferdinand la laboral de hecho podemos la entrada a la que es el museo de presa de la ciudad de la ciudad de Madrid en este momento estamos llegando al puerto de Loreto el cual inició su construcción en 1529 originalmente fue la capilla dedicada a esta virgen de Loreto sin embargo a principios del siglo XIX Puebla necesitaba un punto de defensa para la batalla del 5 de mayo así que esta capilla fue rodeada con una muralla y se le construyó una fosa actualmente en este fuerte se encuentra el museo de la no intervención en sus seis salas exhibe diferentes objetos históricos e información de la batalla del 5 de mayo de 1862 como armas, banderas, billetes, monedas, informes, fotografías, pinturas y litografías de la época de la intervención francesa estamos en el puerto de Loreto de nuestro lado derecho podemos observar esta fortificación en su interior se encuentra una ermita una ermita dedicada a la virgen de Loreto cuenta la leyenda que hace mucho tiempo aquí venía un pastorcito a darle de comer a sus animalitos un día le cae una tormenta eléctrica y él se encomienda a la virgen de Loreto pidiendo que por favor lo protegiera de esta tormenta eléctrica que le estaba cayendo y es por eso que él manda construir esta ermita ya que ese día el pastorcito le cae un rayo pero no le pasa absolutamente nada él en agradecimiento a la virgen manda construir esta ermita que actualmente es el museo en donde resguardan objetos que fueron utilizados en la batalla del 5 de mayo en el interior de esta fortificación también vamos a encontrar algunos cañones estos cañones son originales de la batalla estamos por llegar a nuestro siguiente punto que es el mirador de la mantarraya este lugar es llamado así porque en el 2012 cuando comienza la remodelación de esta zona aquí colocan una duela que desde las alturas se asemeja como si fuera una mantarraya por la forma en la que está colocada dicha duela también encontraremos un lago artificial es un lago que se colocó en conmemoración de 250 años de la batalla del estado de Puebla en este lugar vamos a parar unos minutitos para que si puedan bajar a tomar unas fotos les vamos a pedirles su puntualidad a regreso para continuar con el recorrido en tiempo y forma de la batalla de la batalla de Puebla es un lago de la batalla de Puebla de la batalla de Puebla Y ya está. La ciudad de Guadalupe Bueno, así que vamos avanzando al frente, vamos a observar esta bonita casa, que es llamada Casa Puebla. Era la casa que eran los gobernadores cada sexenio, gobernador que creaba electo, que venía aquí a vivir y a dirigir desde este punto a la ciudad de Puebla. Desde la administración pasada, decidieron compartir esta casa en un museo. La casa ya cuenta con las puertas abiertas al público en general para que puedan venir a conocerla desde su interior. ¡Gracias! 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 por el pueblo con un costo de un millón y medio de pesos, este monumento fue coronado por una mujer, el hada que representa a la victoria. A su derecha, el museo interactivo de la batalla del 5 de mayo, Puebla, fue un punto clave para la historia del país, por lo que este museo interactivo lo vive de forma didáctica, la batalla del 5 de mayo de 1862 en la zona de los fuertes, esta batalla fue en contra del ejército francés, que en aquel entonces era el más poderoso del mundo, este museo narra las acciones militares y contiene las biografías de héroes nacionales como la del general Ignacio Zaragoza, a través de pantallas táctiles y proyecciones 3D. A su derecha, el nuevo centro expositor de Puebla fue reinaugurado en enero del año 2012, tiene una capacidad para 20.000 personas, en este espacio se pueden desarrollar eventos como conferencias, conciertos e informes de gobierno, pues nuestro recinto ferial desde los años 70. A su derecha se encuentra el planetario, aquí se exhiben películas con formato de cine IMAX, en el año de 1972 se inició la construcción del planetario con un diseño de estructura metálica piramidal, bajo la cual se instaló una geodésica que resuelve el equipo IMAX de multimedia o multi imagen, donde se realizan simulaciones del universo auxiliándose de una esfera que contiene 10.400 lentes que proyecta el mismo número de objetos, hasta la sexta magnitud, que es el límite que alcanza el ojo humano. Tiene una capacidad para 150 personas y fue inaugurado en 1980. Junto a este planetario, está el Museo de la Evolución de Puebla, abarca desde la historia del cosmos hasta las eras geológicas de la Tierra, pasando por el Big Bang y la creación del ser humano. Es un recinto que se especializa en nuestra evolución y todo lo que nos rodea. Son más de 10.500 metros cuadrados de exhibición que exploran los 14.000 millones de años que ha experimentado el planeta Tierra. Chicos y grandes, se divertirán. A la derecha, encontramos una vista panorámica del Estadio Caracan. Fue proyectado por el arquitecto mexicano Pedro Ramírez Bázquez. y viene como obra en el Estadio Azteca y la Basílica de Guadalajara. Fue inaugurado el 6 de octubre de 1968, durante la preinauguración de los Juegos Olímpicos de México. Lleva el nombre de Cuauhtémoc, debido a que fue la cervecería Cuauhtémoc de Suma, la empresa que mayores recursos aportó para la construcción del estadio. El gran escenario siguió durante los Juegos Olímpicos de 1968, y más tarde albergó dos Copas del Mundo. 1970 y 1986, contando con grandes figuras del balompié mundial, como el gran jugador Diego Armando Maradona, quien jugó con su selección en este estadio. El Estadio Cuauhtémoc ha sido la casa del fútbol poblano. Lleva el 6 de octubre de 2019, con el segundo de la bulla, fue convincездor del ejército de la B Liverpoolena, que是 en laige십idora. de Puebla, General Lucio de Martínez, que desde 1362 se encuentra en este lugar. En el fondo de esta se encuentran los restos del General Ignacio Zaragoza y de su esposa, la señora Rafaela Padilla. También podemos observar en la parte inferior una figura que representa al ejército mexicano y otra que representa al ejército francés. Así como también podemos observar al caballito que tiene una pata arriba. Esto significa que el General Ignacio Zaragoza murió de hipoidea el 8 de septiembre de 1862. Es por eso que el licenciado Benito Juárez decide nombrar a Puebla como Puebla de Zaragoza en honor a los generales. Teleférico de Puebla. El General Ignacio Zaragoza tiene una de 58 metros ubicada en el Centro Expositor y otra de 48 metros localizada en el Parque Paseo del Teleférico frente al barcelero del General Ignacio Zaragoza. En total, tiene una longitud percorrida de 688 metros y dos cabines. Desde lo alto del Teleférico, aquí es el lugar urbano más grande del mundo, así como las especulares corporánicas de la ciudad y los volcánes. En la gastronomía de Puebla existe un platillo con más de tres colores. El chileno daba cuenta la leyenda que cuando Iturbide regresaba de Córdoba a la Cruz, después de firmar la independencia de México, pasó por Puebla el 28 de agosto, día de San Agustín. Por lo que para celebrar sus años se le quiso ofrecer un panquete. Nuestra ciudad era bien conocida por la excelente sazón de las montas del convento de Santa Mónica, a las cuales se les ocurrió que se podría elaborar un platillo que simbolizara la bandera trigarante. Los ingredientes básicos de este platillo eran representativos del estado de Puebla, el chile poblano y la nuez de castillo a la que llamaron rodada. Una vez relleno, el chile fue cubierto con la mirada que representa el blanco de la bandera. El platillo se decoró con ramitas de perejil que simboliza el hielo, y para el coco le pusieron granada como el tercer color que integra a nuestra bandera. Recuerden que si no está capeado el chile, entonces no es el auténtico chile en rodada, que únicamente se repara en los meses de julio, agosto y septiembre, ya que los ingredientes originales no sólo se utilizan en el estado de la bandera. La fusión era una de las actividades más ocurridas por las montas poblanas. La actividad culinaria se centraba en una estancia amplia que comentaba el juego y los espacios destinados al almacenaje, normalmente con gasoilas colgadas en los muros y pechos. A su izquierda, el arco de Loreto, la portada de San José, es una de las acuerdas más antiguas a la ciudad. Esta estructura marca el acento al cerro a Coyamotepé. Y actualmente, enmarca el acceso a la calzada de los puertos. El arco fue elegido entre 1781 y 1788. En sus caras, llena el escudo poblano. La sacoce, que el alfante es San Miguel, patrono de esta ciudad. ¡Coyamotepé! 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 pero avanzó con lentitud por lo que se inició la representación de comedias. En sí, realmente, era un corral con muros que solo tenían un metro de altura. Sus palcos y gradas estaban hechos de tablones, mal unidos con una cubierta de lizo, de algodón y teja. Todos los asistentes tenían que llevar y que sentarse. Ante estas pésimas condiciones, el cabildo decide terminar la construcción, iniciando los trabajos de reconstrucción en 1646, en 1902, después de la última obra, se cerró el teatro y a las 5 de la mañana, el teatro se quemó, fue reconstruido en 1937. Barrio de la Vista, tradicional punto de encuentro de la Bohemia poblana. Aquí pueden venir a degustar un rico café o alguna otra bebida mientras escuchan música como Es la Droga. Asimismo pueden observar el trabajo de los artistas en sus talleres. Actualmente en la calle 6 Oriente existen un número de tiendas dedicadas a la venta de golosinas típicas, llamadas popularmente dulces de Santa Clara, símbolas más antiguas, la Gran Pana de 1892 y el Lidio de 1897. En esta calle encontrarás los camotes, tortitas de Santa Clara, el delicioso rompope, borrachitos, macarrones, elinados, piñono, copita, huérganos, marinas de nuez y copita, trufas, semilla de amaranto, dulces de fruta cristalizados, etc. En esta calle, también encontrarás los camotes, la casa de los hermanos Cerdán Alatriste, trata a finales del siglo XVI y a principios del siglo XVII. Fue la vivienda de Aquiles Cerdán, iniciador del movimiento libertador, y había sido morada familiar desde dos generaciones anteriores. Aquiles, Carmen y Maxi, hijos del matrimonio Cerdán Alatriste, se alistaron pronto en el movimiento antireeleccionista de Francisco I. Madero en 1910. Sino Ángel Cerdán, el primer presidente de dicho movimiento en el pueblo, donde había fundado un club para distribuir propaganda en contra de la reelección del general Porfirio Díaz. Carmen Cerdán contribuyó en la distribución de pólvora y dinamita. Cuando Madero fue encarcelado, Díaz volvió a ganar las elecciones. El 18 de noviembre de 1910, la policía, al mando del comandante Miguel Cabrera, cateó la casa para llevarse presos a los hermanos Cerdán. Y al momento de que la policía intentó entrar, se generalizó una balacera y desde la iglesia de Santa Clara, dispararon en contra de los hermanos Cerdán y sus compañeros. Desde 1911, cuando Madero se los venda en el inmueble, y en 1913, el inmueble se arrenda como casa de la ciudad y comercios para camoteras. Décadas más tarde, el gobierno del estado decide que se convierta en el Museo Regional de la Revolución Mexicana, siendo inaugurado el 18 de noviembre de 1960 por Adolfo López Mateos, entonces presidente de la República Mexicana. de la República Mexicana. Al frente a su tierra, el edificio de la ciudad de Maine. Este bello edificio de estructura metálica fue construido por la empresa Sugar and New Year de país a principios del siglo XX. Su bello de construcción representa una área procesada gracias a sus elementos arquitectónicos compuestos de metal y vidrio. la película entre contribuente ésta es la taking y de las rapportos y sal preventivas en el mundial. La empresa Turcios en el aeroporto realizamos las dos por su conferencia esperando que este recorrido haya sido de su agrado. Nuestro recorrido va a terminar aquí en la vuelta debido a que el punto del cual partimos está en la oportunidad en espera para salir al recorrido y no podemos ingresar al mismo punto. Lo vamos a hacer aquí en la gruta y una vez estemos bien estacionando, podemos presentar la vía a su agrado. Este recorrido de su stop, también es de su hogar, el costumbre por fin en el saludo, que la gente se asombró al cerdo de su hogar. Este recorrido de su hogar, el cajero de su hogar, el costumbre por fin en el saludo, que la gente se asombró al cerdo de su hogar, que la gente se asombró al cerdo de su hogar. Gracias por ver el video. Muchas gracias.